Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece bello, ni las estrellas de la sol del cielo, cantas tú, cantas tú. Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Me faltas tú. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve a mi lado. Me faltas tú. Porque siempre te añoro y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname y vuelve por favor Perdóname y vuelve por favor